Música Es mi ruleta rusa, nunca más no tenéis excusa Estoy dejando de ser underground por vuestra culpa Me hago un tema al mes y medio país me la chupa Paco Clavel tiene más estilo que tu hijo de puta Me cago en las revistas, en los foros, en las listas En las páginas de hip hop, de mierda que visitas Eso no es rap, por mucho que insistas Hablas de pipa, y todos saben que es mentira Como el President, anda aparta Tengo la cabeza tensis de Miranda para tocar la chalaparta Yo soy el dueño, sueños no, solo son sueños Esto es para siempre primo, cualquiera puede hacerlo Pero así no, negro y rojo Oso decir que bobos sois solo vosotros Os poso posos, coso a mocosos No me creo na' que no vean estos ojos N y yo, malo y exto, m de warrior Cubran sus rostros Nosotros, los otros La luna, los astros Quedamos tan pocos He matado a tantos grupos Siempre estuve ahí, pero Nadie lo supo Para que iba a conquistarte a ti Pudiendo conquistar el mundo La sonrisa del verdugo No vais a volver ninguno Salen las sirenas No me preocupo Voy a por vosotros uno a uno Y os quede claro El rap de por aquí es una mierda y punto No tenéis vergüenza Que hostias me pregunto Suena increíble y lo escribí en el instituto Dejo MC difuntos Familias de luto Me veis arcadas como dogma Os lo juro Me veis arcadas como dogma ¡Gracias!